Solo sabe Dios que difícil es regresar a casa y estar solo Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar Las cosas que nos pasan cada día Por no aceptarnos un error Por no atrevernos a la voz Y vivir resignándose a la soledad Sin poder olvidarnos del ayer Y sentir que la vida se nos va Se nos va el seguir este camino y no volver Solo sabe Dios que no hace falta más De un gesto, una mirada, una palabra Hablar una vez más Pensar una vez más Que no tiene sentido esta distancia Por no aceptarnos un error Por no atrevernos al amor Y vivir resignándose a la soledad Sin poder olvidarnos del ayer Y sentir que la vida se nos va Se nos va En seguir este camino y no volver Y vivir resignándose a la soledad Y la Cenicienta veía con tristeza y resignación Como las hermanastras se preparaban para el baile Al que ella no podría ir ya Ya que su madrastra le había dado pesadas tareas para hacer Diciéndole Cuando termines Recién podrás ir al baile Pero Sinicienta sabía que esto era imposible Ayudó a sus hermanastras a vestirse para la fiesta Y las vio partir alegres y burlándose de ella Pero una vez que quedó sola Ella No pares mamá, no pares Que ahora viene la parte que me gusta ver el príncipe Esperá un poquito nena Quédate aquí No vayas a bajar por nada del mundo Víctor Víctor Victor Víctor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De todas maneras quiero irme de aquí cuanto antes. Gracias. 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 la tiene tan alborotada. Bueno, resulta que yo entré, estaba la niña Grecia, le alcancé un tecito... Grecia, pero ¿quién es Grecia? Es, este... la niña que recogimos, no tenía nombre, yo la bauticé. ¿Cómo no lo tenía, la bauticé? Sí, agarré el loboterráqueo, lo hice girar, cerré los ojos, puse el dedo, cuando lo... Estaba el dedo justamente encima de Grecia. ¡Grecia es tan hermoso, tiene un cielo azul, ese sol! Señora, Larissa, yo también estudié geografía, sé cómo es Grecia. Sí, ¿le gusta el otro entonces? Por favor, termine con eso y dígame por qué entró de esta forma gritando aquí a mi despacho. Ah, sí, no, parece que la niña está recordando porque dijo algo de un camaseo de su madre. ¿De veras? Hablaré con ella sin distancia. Un camaseo. Un camaseo es todo lo que recuerda. Creo que no nos va a servir de nada. Estoy segura de que si lo viera lo recordaría. Es de su madre. Pensar que ese camaseo está en alguna parte. Sí, es cierto. Pobre Grecia. Sí. Pobre muchacha. Ese camaseo estará en alguna parte, pero me pregunto qué va a suceder si alguna vez lo llega a encontrar. A pesar de que pasa el tiempo, seguís recordando a esa madre que no conociste, ¿no es cierto, Gustavo? No te oí, no te oí entrar. Hace tiempo, cuando eras un niño todavía, yo prometí guardártelo. Pero no para que lo lleves encima. No es para que lo busque un hombre. Además, está pasado de moda. Pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a colgarme el camaseo? No, tía, no. No, es que hay veces que sí, que me gusta tenerlo en la mano. Bueno, como sea, pero que no lo vea tu padre. ¿Sabés cómo eres para estas cosas? Sí, sí, es cierto. ¿Sabés una cosa, tía? Si no me la decís... Cuando me enamore, me case, voy a regalarle el camaseo a mi mujer. Cuando te enamores, ¿eh? Sí. Hasta ahora, te enamoraste de todas las chicas que conociste. O pensás que no sé de tus correrías. Todo el pueblo la sabe. No, pero ¿quién soy yo el que se enamora, tía? Son las mujeres las que se enamoran de mí. Y uno, bueno, no se resiste, digamos, ¿no? Bueno, como sea, pero algún día de estas se van a reunir todas en una esquina. Y te van a dar una gran paliza. Especialmente esa Jorgelina. Uy, no, Jorgelina, por Dios. ¿Volví a llamar? Cuatro. Cuatro veces. ¿Qué le dijiste? ¿Y vos qué pensás? Que no estaba. Y que vos no sabías a qué hora iba a volver. Es lo que me haces decir siempre cuando llamas alguna a la cual no querés atender. Maravilloso. Maravilloso. Pícaro. Hola. Hola, papá. Hola. ¿Viste al campo? Sí, sí. Ya vi las instrucciones para que preparen todo para la vacunación. Igual mañana voy a estar presente. ¿Sabés qué me interesa la salud de esos caballos? Caballos y mujeres. Las dos pasiones de mi querido sobrino Gustavo. Bueno, me están esperando. Hasta luego. No se da un caballo, seguramente. Adivinaste. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. No entiendo cómo puede tener tiempo para todo. Es que cuando uno es joven se la rebusca. ¿Llamó alguien para mí? No. Ah, sí, sí, sí. Llamó ese abogado. ¿Cómo se llama? Ah, Saporiti. ¿Quién sabe qué querrá? Que lo llames. Eso dijo. Bueno, si te vuelve a llamar, decíme que estoy ocupado. Acá está. ¿Me oíste? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Pensaba. Pensaba en esa chica huérfana. Debe ser una señorita ya. No sé de qué estás hablando, pero... Ya sabés lo que tenés que decirle a ese abogaducho. ¿Iván? Sí. Debe ser una señorita ya. ¡Grecia! ¡Grecia! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Grecia! ¡Grecia! ¿Dónde estás? ¡Grecia! ¡Grecia! ¿Dónde estás? ¡Grecia! ¡Grecia! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí, hermana Clarita! ¡Aquí! ¡Ay, qué suerte que te encontré! ¡Ay, cómo me han hecho correr, papiluna! ¡Ay, la madre superiora! ¡Quieres hablar contigo! Parece que tiene novedades, ¿eh? ¿Novedades? ¿Qué clase de novedades? ¡Y a referencia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo no me quiero ir de aquí. Pero, hijo, ellos son tu familia y ese es el mundo que te pertenece. Hemos estado haciendo algunas averiguaciones. Por ejemplo, tu verdadero nombre es María Ángeles Peña. Me gusta mucho más Grecia. Bueno, lo puedes seguir usando si no quieres. ¿Y mis padres? Ellos... ellos fallecieron. ¿Cómo? ¿Acaso importa? Además, yo no lo sé. No pude averiguarlo todo. A veces quiero recordar. Hija, tú tienes que mirar hacia el futuro. Y el futuro es tu familia. Y haciendo una vida verdaderamente cristiana. Encontrarme un muchacho bueno. Casarte. Tener hijos sanos. Y cierro de ser. ¿Casarme? ¿Tener hijos? Bueno, claro. Cuando llegue el momento. Cuando te enamores. Me imagino que no habrás pensado esas cosas. Pero esa es la vida. Sí, vete. Arregla tus cosas. Te haremos los preparativos para tu viaje. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí. Sí, de inmediato. ¿Para qué esperarlas? Voy a ponerme en comunicación con tu tía. Yo te apuesto que Gustavo y Néstor están juntos. El tía que Néstor no está estudiando. Ya lo sé. ¿No oíste que hablé por teléfono y no estaban a casa? ¿Pero dónde podrían estar? Yo tengo una ideita. Vengan conmigo. ¿A dónde? Yo sé dónde pueden estar. Bueno, vamos. ¿Se puede saber dónde van ustedes? Eh... Bueno, nosotros... Mamá, estábamos yendo a algunas amigas porque estamos organizando un baile. Sí. A veces me pregunto cuándo se van a dedicar a hacer algo más sutil. Pero mamita, si vos sabés que en los bailes se consiguen buenos candidatos, ¿eh? Ah, eso es cierto. Bueno, no vuelvan tarde, ¿eh? Prometo que volvemos a comer. ¡Chao! ¡Chao, mamita! ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, madre superiora. ¿Sí? Rufina Peña habla. Ay, mamá. La señora Rufina tendría que buscarse otra mucama para que le lave y le planche. ¿Por qué tenés que estar haciendo vos eso? Vamos, Ramiro. ¿A mí qué me hace? Pero te hace, que te hace doler la espalda, mamá. Vos sos la cocinera, no la fregona de la casa, ¿sí? Pero yo lo hago con gusto. Vos sabés que yo las quiero mucho a las chicas. Sobre todo a Mabel, la menor. Son unas presumidas. Ah, hijo, por Dios, no digas eso. Un poquito altaneras. Sí, son un bebé. ¿Qué, acaso vos tuviste algún problema con ellas? Mamá, vos sabés que no me hablo con ellas. Pero también sé que te gustan. Sobre todo Jorgelina. ¿Pero qué estás diciendo, mamá? No. Oh, me voy al jardín. Pero... Jela. Sí, señora. Vamos a tener de huésped a una sobrina lejana de mi difunto marido. Así que, por favor, cuando termine con esto, prepare el cuarto de huésped, ¿sí? Como nos celebró en seguidas. No, señor. Es que el señor Saporite aún no ha llegado todavía. Sí. Bueno, mire, precisamente creo que fue a ocuparse de ese caso, ¿eh? Sí. A ver, por un momentito, que me parece que viene el señor. No corte, por favor, ¿eh? Dígame ahí, señorita. Es absolutamente necesario que el paraguero esté pegado ahí, a la puerta. Sí, ese lugar, señor. Pero justo ahí, ¿eh? Siempre me lo llevo por delante, todos los días me lo llevo por delante. Bueno, mire, lo llama el señor Marconi, que dice que lo llama por un asunto... Pero ya sé, ya sé qué asunto, ¿eh? Dígame que ya hablé personalmente con el señor Gutiérrez y que ya está todo solucionado. Vale, ¿qué digo? Conteste lo que le digo. ¿Sabe lo que pasa? Es que después me gritan a mí. Margarita, conteste. Sí, señor Saporite. Hola. Sí, señor, mire, acá el doctor Saporite me dice que está todo solucionado, ¿eh? Sí. Ya me vi la semana que viene, nomás. Muy bien, gracias. Hasta luego. ¿Sabe qué? La semana que viene me van a llamar, pero gritándome a mí. Margarita, por favor. Dígame quién ha hablado, aparte de ese pesado. Lo llamó la señorita Ada. ¿Ada? Sí, Ada. Ha dicho usted Ada. ¿Y qué es lo que quería? Dijo que quería comunicarse con usted porque tenía unos problemas en el bar. ¿Quiere que le comunique con esa? No, no, no. No, no. No, eh... Iré yo, iré yo personalmente. Eh... Ada, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Así que cuando quieras nos puedes venir a visitar ¿Lo harás? Claro que lo haré La bendición, madre Yo te voy a visitar ahí No te voy a visitar ahí No te voy a visitar ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.